Wow, yo soy de Carola, vivo adicto al calentón Nunca necesita opala, llega acá arriba sin un avión Mi historia siempre la controlo, no hay que tener un guión Yo soy el líder de esto, fui a la camdura y capón Lick me up Como cash, 200 en el dash Yo sé que voy fast, pero no existe en U-turns, I ain't never turning back Lick me up Como cash, 200 en el dash Yo sé que voy fast, pero no existe en U-turns, I ain't never turning back Como el pelo mío, I'm on go Ella estaba roncando, so I fucked her in the throat Como Yander soy un duro, no me digas yeah, I know Ella quería un follow y yo le dije how no Ey, tú eres loca, yeah, tú eres loca Ey, que tú quieres pauta, eso se denota Más no jodas tanto, me explotan las notas Tú me desenfoco, una del árbol y me enfoca Cascarón, yo soy de Carola, vivo adicto al calentón Nunca necesita opala, llega acá arriba sin un avión Mi historia siempre la controlo, no hay que tener un guión Yo soy el líder de esto, feel like I'm Duri Capone Yeah, wow Lick me up Como cash, 200 en el dash Yo sé que voy fast, pero no existe en U-turns, I ain't never turning back Tú eres loca, tú eres loca Tú eres loca Lick me up Como cash, 200 en el dash Yo sé que voy fast, pero no existe en U-turns, i-turns, 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 i Gracias.